hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo acá el gran unboxing del lobo esta es una figura de mcfarland toys y se ve espectacular me encanta mucho el diseño del personaje viene con algunos accesorios está súper súper cool super varas y entonces acá lo tenemos al gran lobo de dc figura de mcfarland toys lobo dc rivers y ahí está el personaje se ve súper cool yo no he leído ningún cómic del lobo no sé creo que no hay no ha salido ninguna película tiene un amigo que hacía un cosplay del lobo y si se parecía bastante a él saludo desde aquí ojalá que algún día pueda ver el vídeo pero no el personaje el diseño del personaje siempre me ha gustado y conocer esta figura dije no la tengo que conseguir y ahí lo tenemos a gran lobo y viene solo con un accesorio esta figura se vería cool con una motocicleta yo creo ojalá que mcfarland ya les haga su motocicleta muy pronto pero no si esta figura siempre me ha gustado como les digo el diseño se ve súper cool las proporciones entonces vamos vamos a abrirla y ahí tenemos entonces al gran lobo y si se ve bien cool la figura va a ir mi fanboy es súper cool super cool el diseño y el esculpido y la pintura me gustan mucho mucho de esta figura no viene con muchos accesorios como les digo sólo viene con con su arma que ahora se la vamos a poner pero no en sí está bien cool está bien cool vamos a medirlo a ver en cuanto está este sí está bien en sus 8 8 pulgadas 8 y un poquito así 8 pulgadas exactas que vienen a ser sus 20 centímetros ya se lo voy a comprar ahí con otra de las figuras de mcfarland para que lo puedan apreciar pero no si es una figura más se ve grandota y me encanta mucho las proporciones es algo que siempre les he comentado antes de las proporciones de las figuras las piernas van con el cuerpo la cabeza y los brazos y eso es importante para mí entonces ahora vamos a ponerle acá su único accesorio que viene que viene a ser acá su cadena acá con con esta con este hook que viene y está más o menos y está cool sí para que se cae vamos a ponérselo entonces y ahí lo tenemos entonces al lobo con su accesorio y si se ve súper cool ahora que me pongo a pensar si es que hacen yo creo que han anunciado que haber una película de lobo que va a salir en alguna de las películas y jason mamoa se vería cool en este personaje pero bueno él ahora es aquaman y quién más creen que se vería bien como como el lobo a ver ustedes qué opinan qué actor le saldría bien el papel porque no si este es un personaje varas el diseño del personaje es súper cool y como les digo sería bacán que tuviera una moto entonces ahora vamos a compararlo a ver con otras figuras entonces a ver si lo comparo a ver con este amor batman se pueden dar ahí se pueden dar cuenta así que hay bastante diferencia le lleva prácticamente una cabeza y yo creo que la mayoría de estas de las figuras de mcfarlane son casi de este tamaño que vienen a ser sus 7 si sus 7 pulgadas este 7 y un poquito más si casi todas son de este tamaño obviamente algunas que son más grande ahora le voy a comparar con una más grande pero no si ahí está le como les digo le lleva casi bueno casi una cabeza y bueno ahí media pulgada creo entonces si lo comparamos a ver con este muchachote no obviamente acá el char que es mucho mucho más grande le lleva una cabeza creo y un poquito más sí pues supuestamente acá el king char es uno de los más grandes o el más grande de mcfarland toys que ha sacado no sé figuras muy muy cool hacen la gente de mcfarland toys a veces las articulaciones son un poco duritas este de acá si las articulaciones están bien yo creo sí y como les digo verdad las accesorios que tiene están cool está suficiente me gusta mucho totalmente recomendada a los fans de dice a la gente que son fans del lobo que imagino que hay un montón fans del lobo que han leído los cómics y todo eso pero no si esta figura está bien bien chévere es un barás ojalá que algún día le saquen su moto a ver avísenme si es que ya han anunciado que le van a poner una moto yo creo que este personaje tiene una moto entonces bueno no se olviden de suscribirse de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de marty yo soy diego no soy marty hasta la próxima